Quiero ir con el paraguayo que nos cuente de ese momento de la llegada al Country Club de Citibel. En un momento bravo. Un momento difícil del club, futbolístico obviamente, institucional, de todo punto de vista. Y llegaba a la conducción, ni más ni menos. Ahí nomás, poquito tiempo llega a Vitano. Unos meses después. Muy bien. Ya sabía que venía Bilardo, vamos a preguntar eso. Bueno, ¿con qué te encontraste, Daniel, cuando llegaste al Country? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llegué primero a la sede. Ok. Porque vine directo al Hotel Argentino, me acuerdo. Y fuimos con el presidente Alegre en ese momento. Y me dice, mira, necesitamos tenerte a vos. Me dice porque no nos fue muy bien en la apertura. Y jugábamos, arrancábamos el clausura cuando era eso. A todo esto yo ya había hablado con Lombardi, que me había llamado Asunción y que me había pasado con el Cacho enseguida. Y me llamó Cacho y hablé con Cacho Malvernada. Y me dijo, mira, Paragua, necesitamos hacer 30 puntos en este torneo. Que son más o menos un puntaje de campeón, me dice, porque hicimos 11 puntos en la apertura. No nos fue bien. Y bueno, necesitamos un central de tus características, me dice, de selección. Necesitamos a alguien fuerte, fuerte, porque tendemos a Diego Coloto, un jugador juvenil con una tremenda proyección, pero que necesita al lado un jugador de selección y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y yo le dije, yo estoy feliz, le digo, porque voy a volver a Argentina. Yo había salido campeón en el 99-2000 con Huracán del Parque Patricio en Buenos Aires. Y bueno, me iba a ir un poquito más para adentro, pero son 50 kilómetros. Estábamos felices con mi familia. Y bueno, llegué, firmé el contrato y fuimos después al country a empezar a entrenar. Y el Cacho me dio un par de recomendaciones de las que tanto nosotros en el pinche. Yo digo nosotros porque yo también me considero, yo soy hincha de cerro, pero adopté la ciudadanía pincha con tanta buena vibra que me dieron desde que llegué. Y también me enseñaron a pensar en algo que yo ya tenía también adentro mío, que es la garra, el espíritu de lucha, el no entregarse nunca, el ir siempre para salir campeón. Y bueno, arrancamos con Cacho y no nos fue bien, Mozaré. Creo que jugamos la primera fecha de visitante en Santa Fe. No, sí, contra Colón. Perdimos en Colón, perdimos en Santa Fe. Después fuimos a Chacarita, creo que empatamos y iba a la tercera fecha y todavía no conseguíamos ganar. Bueno, después perdemos el primer clásico que juego, que tenía tantas ganas de ganar. Lo perdemos y ahí sale Cacho y viene Vilar. Y ahí comenzamos con talleres y empezamos a hacer esa seguidilla. Que me acuerdo al final del torneo teníamos 19 puntos y faltaban 3 fechas. Y teníamos que ganar los 3 para lograr más o menos lo que queríamos y conseguimos ganar los 3. Vélez, creo que era Vélez, Huracán de 3 arroyos, no recuerdo el otro. 9 puntos de 9 y ahí nos pusimos, con 28 puntos conseguimos acomodar más o menos nuestro puntaje. Y me pasaron en ese torneo muchísimas cosas muy lindas. Jugué los 19 partidos de ese torneo, así que el inicio fue bueno y lo que vino después fue muchísimo mejor. Claro, Dani, en ese momento difícil, no conocías estudiantes y por ahí no sé si en ese momento empezaste a tomar dimensión de lo que significaba Carlos Bilardo para todos nosotros. Digo, fuiste testigo de la vuelta de Carlos, que parecía que habíamos salido campeón en el mundo. Decía, habíamos sacado, como decías vos, 4 puntos y nosotros estábamos festejando que parecía que habíamos salido campeón en el mundo por la llegada de Carlos. Digo, ¿qué recuerdo tenés de esa llegada, de esa locura del partido con talleres y bueno, y de Carlos en particular? Y mira, la verdad que yo ya tenía 29 años cuando fui y ya tenía noción de lo que significaba Carlos para estudiantes. Primero porque había hablado con Cacho, había hablado con mucha gente, conocía la historia de estudiantes. Lo que sí me parecía un poco lejano era volver a reverdecer un poco esos laureles como finalmente después lo logré formando parte de ese equipo, empezar a pelear torneos. Peleamos como tres torneos que lo tuvimos, lo terminamos ahí perdiendo al final, pero por una falta todavía de pasar, de tener esa jerarquía que se necesita para campeonar. Que después cuando vino Verón, cuando vino Simeone, terminaron de dar el salto que nosotros nos faltaba poquito para hacerlo. Entonces ya tenía, sabía lo que significaba y Carlos cuando me habló y me dijo que me iba a seguir dando la cinta, que me había dado Cacho al inicio, que estaba orgulloso de la entrega y que quería que siga así y que contagie a los pibes. Que bueno, me impulsó en un lugar de compromiso y eso a mí me encantó y a partir de ahí el equipo no paró de hacerse sólido, de ponerse bien y de estar ahí en todos los torneos, animando los torneos de una manera siempre protagónica. No faltó el título nada más. Claro, pero aparte Dani, la gente de Estudiantes recuerda mucho y con mucho cariño, porque bueno, también después te voy a preguntar por la participación en la Copa Libertadores, que hacía más de 20 años que Estudiantes no la jugaba, o sea, eso también fue un hito histórico que ustedes consiguieron. Pero Carlos también lleva adelante cuando llega y después Mostaza también lo reafirma. Medio como una renovación bastante importante, poniendo a muchos pibes y también era una responsabilidad para vos como caudillo en ese sentido, acompañar la subida primera de todos esos pibes. Después muchos terminaron triunfando, jugando en Europa, y vos ahí como un estandarte de ese equipo apoyando a los pibes que iban subiendo. Claro, porque estaba la particularidad también, yo todavía no estaba muy enterado, pero ya más o menos me daba cuenta de jugadores de Estudiantes de la Plata, nacidos en Estudiantes de la Plata, que iban a préstamo a Quilmes generalmente o a otros equipos. Y ahí estaba el caso de Maggiolo, Agustín Alare, Chino Benite, el Chavo de Sábato. Y bueno, yo después empecé a preguntar por qué no dejan a estos pibes, a ver si no podemos hacer algo. Y en los primeros torneos no se daba, pero empezamos con lo que teníamos, con los Carrusca, Pavone, José Sosa, Luguercio, José Basanta, Angeleri, Pelucita Cardoso, todo gente muy joven, con un gran talento, Grupo Viesa, me acuerdo que ese fue el que yo lo agarré de compadre, ni bien llegamos, vivíamos muy cerca, yo vivía en 7, 40, 41, y el Tuco vivía a la vuelta. Entonces nos veíamos e hicimos muy buena amistad, y el Tuco me fue tirando más o menos cómo venía la mano. Entonces empezamos a hablar con esos pibes y le dijimos, miren muchachos, lastimosamente esto tendría que ser un poco más paulatino, la inclusión de ustedes en primera edición, pero los tiempos no nos van a perdonar. Así que necesitamos utilizar todo lo que ustedes tienen. Necesitamos que vayan a entrenar a la tarde a contraturno, entrenamos a la mañana en el country, vayan a la tarde al gimnasio, pónganse fuertes, hagan el esfuerzo que hay que hacer para ganar notoriedad aceleradamente. Y bueno, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y después ya, gracias a Dios, pudimos sostener al Chavo en Estudiantes, se quedó Agustín, se quedó el Chino, y bueno, ese ADN se fue potenciando y ya era un equipo ya muy importante. Jugamos la Copa Libertadores, llegamos hasta la semi que la perdimos en penales allá en el Morumbí. Y bueno, era otra historia ya, y yo también ya estaba de alguna manera preparando también mi salida para buscar un horizonte mejor para mí económicamente y demás, porque los sueldos todavía en el Pincha en ese momento eran normales y la posibilidad de irme a Belgrano de Córdoba después del Pincha, después del cartel que agarré en el Pincha, a mí también me hizo agarrar una diferencia económica. No, digo que se armó un equipo durísimo, digo, porque ese equipo de Mostaza aparte empezó a generar unas movilizaciones de la gente muy grande, no digo que en los años anteriores no estuviera, pero reventaba la cancha, se quedaba gente afuera, porque me acuerdo de haber hecho colas y dormir para ver un clásico en uno, digo, empezaste a ser testigo también ahí de movilizaciones, de tener que ir a jugar la Copa Libertadores en otra cancha, digo, esa vuelta a la Libertadores con Estudiantes, digo, con lo que significaba, Estudiantes había ganado tres Libertadores y te tocaba representar otra vez a Estudiantes en ese torneo que para nosotros siempre fue tan importante. Sí, sí, y a mí siempre me tocó jugar en equipos grandes, ¿verdad? Cerro Porteño, Olimpia en Paraguay, Flamengo en el Brasil y hasta Huracán también en algún momento. Ninguno siente que la gente se va a la cancha sabiendo que va a ganar, sabiendo que tiene muchísimas chances de ganar, de pasar a octavos, de pasar a cuartos, de estar en una semifinal y ese peso de la camiseta increíblemente se siente en el campo de juego. Nosotros los que hoy yo tengo 47 años y ponerse esa camiseta de alguna manera te da un plus especial para ese tipo de definiciones que generalmente en algunos clubes nada más se da y con el pinche se daba eso, esa capacidad que tenía el jugador de aumentar su rendimiento en un 30-40% en una definición de mata-mata, por ejemplo. Claro, pero aparte, Dani, sin haber llegado lamentablemente, se llegó muy cerca, por lo que decías vos, por ahí era un equipo que le faltaba todavía madurar un poco, que después con la llegada de la bruja y del cholo se pudo generar, pero te tocó vivir noches de esa mística que por ahí te habían contado y vos decís, bueno, viste que a veces puede pasar que llega un jugador y le hablan de la mística del estudiante y te dice, bueno, en esto me están verseando y te tocó vivir en Quilmes, por ejemplo, algunos partidos que fueron históricos, abajo el agua, perdiendo por una diferencia que parecía imposible darlo vuelta. Digo, vos fuiste testigo de esos partidos estando ahí en el equipo, ¿no? Sí, 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 y saber de que 3 a 0 fuimos al descanso en un partido, creo que era Sporting Cristal, 3 a 0. Y bueno, y entrar al segundo tiempo y sabiendo de que tenemos que hacer el primer gol, que no nos conviertan más a nosotros, hagan ustedes el trabajo de ustedes ahí en defensa, que nosotros lo vamos a ir descontando, lo vamos a ir descontando y después cuando lleguemos a los 30 minutos, vamos a ver cómo estamos. Y bueno, era cuestión de estar 3 a 1, 3 a 2 y después uno dice, bueno, esto lo vamos a dar vuelta porque es una mística que uno la siente, que a lo mejor yo también estaba acostumbrado a ese tipo de lucha, pero me vino como anillo el de estudiante, fue para mí de lo mejor que me pasó en mi carrera, nada más por debajo de haber representado a mi país vistiendo la camiseta de la selección nacional y después absolutamente estudiante de estudiante es el segundo club, por más que tenga mi cariño y sea hincha de Cerro Porteño acá de Paraguay. Me encantó la de Ciudadanía de Pincha, llevamos 6 años haciendo el programa cuando dijo Ciudadanía de Pincha, quiero que nos cuente, fue testigo de innumerables momentos a lo largo de lo que le tocó vivir en el club, entre esas cosas, momentos con el gran Narigón Bilardo, algún recuerdo, más allá, digo, salgamos de la del monumental de Gatorade, señorita tiene Gatorade, digo, alguna cosa de Bilardo que claramente sabía de quién se trataba, sabía que estaba ante un técnico campeón del mundo, obviamente, pero algo que te haya sorprendido ahí en el country algún día, una concentración de este tipo de otro planeta, dijiste. Cuando vino Diego a visitarnos al country, nuestro gran Diego, se me acerca y me dice Paragua, me dice, esa cinta que te dio el viejo, me dice, la tenés que honrar con tu vida, me dice Diego, porque recién al llegar me dice, me aparta Carlos y me dice, che Diego a hablar de Paragua, dice, viste como Carlos con la forma particular que tiene de hablar y me contó Diego que Carlos le pidió que me hable a mí en forma especial, porque habían muchos pibes y éramos pocos los tipos más grandes, entonces que tome esa responsabilidad y ese privilegio que significa tener la cinta de estudiante y que haga todo mi esfuerzo para influir de manera positiva en los chicos. Eso, para mí, a mí me pintó a Carlos como un tipo que confiaba en sus jugadores, confiaba en todos, porque así también confiaba en José Sosa, cuando José Sosa debuta contra Vélez, aquel 1 a 0 que él marca el gol, Bilardo con 17 años al pide, le da la misma confianza que me dio a mí con casi 30 años y hablándole a Diego Maradona, imagínate para que me diga unas palabras ahí mientras era imposible sentarse a hablar con Diego, pero me agarró así en un momento de ese tumulto de gente que lo seguía para todos lados y me dice, mira Paragua, Carlos me pidió que te dé la fuerza y le digo, mira, dale para adelante, dale para adelante y bueno, esa anécdota con Carlos y con Diego para mí fue muy importante porque de hecho yo ya lo estaba haciendo con mi mejor saber y entender cómo se dice, pero viste, me comprometió más y me dejó poner hasta lo que no tenía para sacar a estudiantes de ese momento difícil en el que estábamos. O sea que vos la anécdota que tenés es que Bilardo te mandó un mensaje a través de Maradona. Imagínate, imagínate, imagínate. ¿Cuánto hace que...? Y esa anécdota del Gartorei, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me había, me había roto los meniscos un poquito y bueno, eso a mí me llevan tres semanas más o menos para volver a jugar y en mi segunda semana el narizón me dice que te voy a llevar en el banco de suplentes y le digo yo, está bien, le digo, a mí me falta una semana pero si vos creés, yo sabés que me rompo todo, yo no, siempre fui así desde chico, desde muy joven le digo, pero me falta todavía una semana y me dijo, no, 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 no vas a jugar Paragua, necesito que estés ahí en el banco porque te necesito ahí de apoyo, me dice. Está bien, yo no tenía idea de lo que él quería hacer. ¿No sabías para qué? No sabía para qué, entonces cuando van al calentamiento los jugadores que iban a arrancar en el Monumental, me llama Poche y me dice, Dani, Narigón, me dice que vinimos, que quiere que le armemos una mesita con una champañera, con un champán adentro, con una cosa y quiere hacer esto porque... Ah, y ahí me di cuenta, porque en esa semana había recrudecido aquella rivalidad que tenía al lado con Menotti del tema del fútbol champán y demás. Y entonces le digo a Poche, ah, perfecto, dale, vamos a conseguir un mantelito porque la mesita no la podemos dejar así pelada, hay que ponerle un mantel arriba, conseguimos una toallita, armamos todo. Metimos la botella de champán y le digo, vamos a descorcharla, Poche, porque si no, el viejo si la quiere tomar adentro, no la va a poder destapar ahí. Entonces, y cuando descorchamos el champán, me acuerdo que se había prohibido cigarrillos, bebidas alcohólicas en los estadios de fútbol y en las adyacencias, 200 metros, había salido recién esa ley. Le digo, Poche, tenemos que cambiar el líquido de adentro, boludo, porque este no se puede tomar alcohol en el inodoro. Poche le cargó el Gatorade de manzana para que tenía el mismo color y todo eso, lo hicimos ahí en el silencio del vestuario, porque no había nadie en el vestuario, porque habían ido toda la entrada en calor. Entonces, siempre esa anécdota también es brillante, porque después, gracias a Dios, porque la fiscal en el ojo fue a querer llevarlo a Carlos por consumir alcohol en los espectáculos públicos y salió la historia de Carlos, que estaba feliz de la vida que le cambiamos el líquido. Estamos hablando con el tipo que me tiene que estar ahí. Es una vuelta de rosca, esta historia hermosa que nos acompañó históricamente. Esta parte, te lo digo para agua, no la sabía nadie, esta parte de hoy de Pocho. Y nosotros con el Pocho no decimos ni nada, no decimos nada, pero con Pocho nos miramos y ahí se nos prendió la lucecita. Cierto, me dice, le voy a poner Gatorade, dice Pocho, y no le ponga el de naranja porque cuando lo cargue en la copa se va a notar. Entonces le puso el de Guaraná, el de que tiene el mismo color. ¿Cuánto hace que no venís por La Plata? No, yo estuve en la inauguración del estadio, único ahí en el Instagram. Lo pueden ver, ahí hay unas imágenes, estuve y vos sabés que hablo mucho con Agustín, me junté con él, con Sebastián también. Voy casi todos los años un par de veces hasta que vino la pandemia, porque con el Tuco nos vemos mucho, él viene Asunción también, con Ana, su mujer, sus hijos, son todos como hermanos, somos compadres. ¿Está tranquilo ahora el Tuco? Me voy muy seguido, muy seguido. ¿Está tranquilo el Tuco? Está tranquilo, está tranquilo. Agarró. Voy al country, voy a visitar a Agustín, a Sebastián el otro día también y me traigo algunas ropas, le pido que me, porque acá vale oro las camisetas del pinche para nosotros, las tenemos todas, así que siempre vamos por ahí y traemos algún souvenir y estamos siempre, y a la inauguración del estadio me fui en colectivo, me fui en colectivo porque estaba sin abuso, estaba tranquilo, entonces me agarré unos, me agarré mis libros que a mí me encanta leer hasta hoy, leo muchísimo, y me fui con mi hermano, cruzamos ahí por Clorinda, me fui en Espreso Crucero del Norte con un coche cama hermoso y me fui directo para allá, me quedé toda la semana, me quedé una semana porque me había ido el jueves a ver el partido de talleres, después fueron caminando la gente para el estadio uno, ¿te acuerdas que fue con talleres en el estadio único? Sí, sí. Después la caravana para uno y después fuimos a tomar cerveza con el tuco al country, después fuimos el viernes, fuimos el sábado y bueno Agustín me dijo vas a jugar y le digo yo quiero estar como los hinchas, quiero estar ahí en la tribuna, así que le metí tribuna y fue la verdad que fue más gratificante, hubiera sido lindo también estar ahí adentro entre los jugadores y Agustín me lo había ofrecido pero preferí quedarme ahí desde arriba y vivirlo un poco como lo vive el hincha realmente. Hay que armar un partidito como para rememorar, una vez por año. ¿Todavía pega Cáceres en una patada o no? Sí, no, no sabés, al día siguiente fuimos a jugar a la cancha del country ahí del, ¿cómo es que se llama? El que está, donde vive el tuco, donde vive el chavo, no, 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 es Lomas, 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 Lomas. Y se armó un partido y el chino, el chavo y el tuco y yo en el otro equipo y jugamos, no sabés, nos cagamos a patadas otra vez, como si fuera a las 11 de la mañana del domingo, porque el domingo después de la inauguración del estadio 1, el domingo Jugamos al picadito Y fue un espectáculo No, me quedé Sigo con lo de ciudadanía Pinchada Pero Le toca irse ahí Un cachito antes No, no, es la pregunta ¿Qué vivió? Estabas en Córdoba, digo, en ese momento En el 2006 te vas Y conseguimos todo Por lo que te venías matando A patada ¿Cómo lo viviste ese momento? Lo viví bien, lo viví bien Siempre uno se dice Puta, me hubiera quedado un poco más Pero, viste, en ese momento Tomé la decisión Yo recuerdo después de ese mundial De Alemania en el 2006 En que yo, no me convocan Después de haber jugado varios partidos muy importantes Con la selección, me vino medio un bajón Me dio una tristeza Y digo, vamos a cambiar de aire Mis hijos ya estaban más grandecitos En Córdoba la pasé muy bien también Y bueno, decidí en ese momento Lo mejor para mí hasta hoy No me arrepiento No me arrepiento Hubiera sido lindo Imagínate salir campeón de América Campeón de ese torneo que ganó Estudiantes Pero no lo siento Ya me va a tocar Por ahí como técnico en algún momento Esto tiene millones de vueltas ¿Verdad? Pero ¿Te acordás? En la tercera fecha del grano Juega contra Estudiantes Claro Y le ganamos a Estudiantes Nosotros uno de los pocos partidos Que perdió ese año Porque prácticamente no perdió en ese torneo Y bueno, después me dice Hincha a muerte del Pincha Cuando el Pincha iba cabeza a cabeza con Boca Para ser campeón de ese torneo Nos toca jugar con Boca en Córdoba En Córdoba Y le volvemos a ganar a Boca Y le damos una mano importantísima a Estudiantes también Así que Feliz de haber por lo menos de esa manera Haber ayudado para que el Pincha también Pueda levantar esa copa de campeón Pero No, no, no No tengo ese complejo Ya lo vamos a recuperar Y para la familia Pincha Para que le cuente ya Como para ir cerrando esta charla De alguna manera A lo largo de estos Cortos minutos Ahora Yo no sabía que venía tan seguido a La Plata Ahora que tenemos el teléfono En la primera que vení paraguayo Te venía a sentar acá con nosotros Un rato a charlar Así lo hacemos más largo Con mucho gusto ¿Te parece? Con mucho gusto Con mucho gusto Contale a la gente del Pincha Del otro lado Que has representado Estudiante en tu vida nuevamente Digo, por si alguno también se enganchó tarde Lo dijo ya ¿Sí? Pero si se la tiro así Que le preguntan ahí en Paraguay Para que es algo ¿Qué es lo que lees tanto, Dani? ¿Qué lees? De todo De todo Ahora, por ejemplo Hay una Hay una escritora inglesa Que Taylor Caldwell Se llama Que tiene unas historias Muy buenas De 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 No son de tinte religioso Pero habla Habla de grandes líderes religiosos Habla de De Atila Por ejemplo Y Son libros así Grosotes Novelas Me encantan Leo a A Que Por decirte Este sudafricano Eh Tienen Unas novelas Fantásticas De Antigua Leo Puta De todo Ahora Leo Leo Por ejemplo A este Muchacho Eh Daniel Jafit Un gran Eh Hace Conferencias Vino a Paraguay Lo seguí muchísimo Tengo sus libros Leo Julio Verne Leo De todo Me encanta Y eso fue desde siempre Cuando jugaba también Si Desde pibe Comencé a los 12 años Comencé No tenía plata Para comprar En ese momento Los libros Pero tenía un compañero De colegio Que tenía una colección De libros De esos que vienen Todas Enciclopedias Y empecé a leer De a uno Le devolví a uno Agarraba al otro Agarraba al otro Hasta que lo terminé De leer En tres años Más o menos Comencé la secundaria Tenía otro compañero Que Que también Tenía otra colección Lo fui leyendo todo Y después Bueno ya en mi buena época Compraba los libros De todos lados En La Plata Por ejemplo Ahí en la En 44 Rayuela se llama Esa librería Ahí vivía Ahí Me iba y compraba Los libros Los llevaba